¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡F will rồi h prometen esta tarde! ¡Suscríbete! ¡Quiero que sea la verdad! ¡Mucharé dejado de tapes! Cuando es mi triste soledad ¡Me han dado ganas de citar! Me vi corriendo en preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Siempre te voy a recordar Y ahora que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando, mi novia Porque respiro por la herida ¡Ay, mi marido! ¡Ay, mi marido! ¡Ay, mi marido! ¡Ay, mi marido! Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Aunque en mi triste soledad Y ahora que me vas a tocar Antes de mi mal Estoy corriendo en preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¡Ay, mi marido! ¡Ay, mi marido! ¡Ay, mi marido! Y ahora que voy a recordar Y ahora que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando, mi odiando Porque yo estoy odiando ¡Ay, mi marido! 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 Ok, vengan los que estén ya casados y malas ¡Ven!